El Polideportivo Municipal Virgen del Carmen Vétero, ubicado en la calle Campillo de Alto Güey número 1, nació en el año 2008. Instalación donde se combinan espacios deportivos para la práctica del deporte popular recreativo con las de alto nivel, al poseer un campo de hockey hierba de última generación donde se desarrollan programas de tecnificación autonómica y nacional. Y contando siempre con la colaboración de Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Entre las instalaciones con las que cuenta el Polideportivo se encuentra una sala de fitness con 221 metros cuadrados y máquinas de último diseño que se integran en el espacio exterior mediante cristaleras. Tres salas de actividades dirigidas con pavimento de madera, equipo de música y aire acondicionado. Cinco pistas de pádel de cristal y césped artificial para disfrutar de la práctica de esta disciplina deportiva, donde además se organizan ligas internas, trofeos y diversas actividades. Dos campos de fútbol 7, también de césped artificial con base de caucho y 8 cañones de riego que ofrecen una superficie perfecta para su uso. Un patinódromo de velocidad con una pista polideportiva central para la práctica del patinaje artístico Freeline o Freestyle. La pista reúne todas las condiciones para organizar una competición europea. Skate Park, pista especialmente diseñada para la práctica del skate y otros deportes extremos como el BMX y el Freestyle. Goza de dos zonas diferenciadas, una con spine y un hip redondo en el medio y otra más profunda solo para expertos. Campo de hockey hierba, superficie sintética AstroTurf System 5 con 9 cañones que aseguran un riego perfecto y 6 porterías reglamentarias permiten optimizar el trabajo en cada sesión. Siendo el primer campo de hockey de color azul del mundo homologado por la Federación Internacional de Hockey. Servicio de cafetería con gran terraza, almuerzos, menú diario, donde además se realizan cumpleaños, comuniones y cenas o comidas de grupos. En el Polideportivo Municipal Virgen del Carmen Vétero se realizan actividades dirigidas como cross training, step, yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento y muchas más, todas ellas llevadas a cabo por un cuerpo técnico especializado. En estas instalaciones se encuentra ubicada la sede de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, donde se trabaja desde la iniciación con las escuelas deportivas municipales que buscan promocionar el hockey en edad escolar como hábito de vida, vehículo socioparticipativo y fuente de salud en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Así hasta llegar al alto rendimiento con el programa de tecnificación, con el objetivo de mejorar el nivel deportivo de los jugadores de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana. Además es el escenario de entrenamiento y competiciones de los diferentes clubes de Valencia. También se trabaja para la formación continua de técnicos, jueces y colegiados y se organizan gran número de eventos anualmente. Se han realizado eventos internacionales de distinta índole, desde campeonatos de Europa sub-16 y sub-21, torneos cuatro naciones y la World League de categoría absoluta femenina, que se disputó el pasado mes de marzo. La pista azul de Valencia se convirtió en el epicentro de un torneo que tuvo la visita de miles de espectadores y sobre el que pusieron sus miradas seguidores y medios de toda Europa gracias a todos los partidos que fueron ofrecidos a través del canal TV de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.